Firman convenio organismos de gobierno y asociaciones con el cual se pretende implementar el Mecanismo Local de Pago por Servicios Ambientales, PSA por sus siglas, que involucra al Fideicomiso de Servicios Ambientales de Quintana Roo, con el que se pretende proteger 410 hectáreas del Estado, otorgando una aportación de 160 mil pesos anuales por 5 años a los propietarios de alguna parte de la selva. Lo más importante de la decisión que toman hoy los compañeros de Lázaro Cárdenas es que ellos decidieron proteger esta área. Esto nos garantiza que ni la van a hacer presión para cambios de ese suelo, que la van a proteger con una serie de medidas que ellos comprometen en el programa de manejo de mejores prácticas y el componente de la sociedad civil que en este caso los apoya con el seguimiento en el monitoreo, del que es parte importante de la Comisión Nacional Forestal, tanto de manera directa por parte personal de la gerencia como por el esquema que aplicamos nosotros. Por otra parte, el director ejecutivo de la Asociación Amigos de Ciancaán, Gonzalo Merediz Alonso, informó que hasta el momento se cuenta con un millón 600 mil pesos que beneficiará a los habitantes de diversas comunidades, principalmente de la zona norte de Quintana Roo. Los fondos en este momento están en una cuenta de Amigos de Ciancaán, en el momento en que tengamos un volumen más, más grandes recursos para que sea eficiente pagar el costo de un fideicomiso, lo vamos a meter en este fideicomiso, estamos en el proceso de definir los términos y la estructura del fideicomiso y estos recursos entrarán al fideicomiso y de ahí, con base en las decisiones del comité técnico que lo integre, los recursos irán directamente a los propietarios de los terrenos. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Aguay.